Ponemos a su disposición un nuevo canal para que usted pueda realizar el pago voluntario de su consumo de agua potable. Ahora desde el portal Ciudadano del GAT Manta ingresando a www.portalciudadano.manta.gov.es Cree su usuario y clave. Si ya tiene uno, inicie sesión. Diríjase a Servicios Generales. Escoja Pago de Agua Potable. Ingrese su número de cédula de contrato o RUC. Haga clic en Consultar. El sistema le indicará el saldo de su cuenta. Presione Pagar. Llene los datos de su tarjeta de crédito o débito, número, mes, año de vencimiento, código de seguridad y forma de pago, así como sus datos personales. Haga clic en Pagar Ahora y listo. Habrá saldado su factura automáticamente, sin desplazarse, sin hacer filas, desde cualquier lugar en que se encuentre.